Hay que quedarse y hay que rebelarse también, hay que salir a decir otra vez que hay que tomar las calles para exigir una democracia y decirle al mundo que los venezolanos queremos vivir en un país libre y en un país democrático. Nos queda, hermanas y hermanos, convocar para la manifestación del 16, pero también invocar el espíritu de José Antonio Páez y decirle al pueblo, vuelva en cara, que vamos otra vez a la lucha. Muchísimas gracias, señor presidente. La decisión del Tribunal Supremo de Justicia Legítimo y la aprobación de esta Asamblea Nacional del antejuicio de mérito contra Nicolás Maduro, que eso implica precisamente su suspensión como presidente de la República, pero también su inhabilitación para aspirar cargos públicos algunos. De manera que es otra razón de peso para no avalar este gigantesco fraude electoral que se avecina. Igualmente, hace escasas horas, ese mismo Tribunal Supremo de Justicia emitió un dictamen que se lo hizo llegar al Consejo Nacional Electoral que se lo hizo llegar a la Asamblea Nacional donde dictamina que es írrito, es nulo ese proceso político que se va a realizar el próximo domingo. En consecuencia, colegas diputados, esta Asamblea Nacional no tendría más que aprobar y seguir apoyando a los magistrados perseguidos, hostigados, reprimidos por el régimen, que declarar írrito y nulo esa estafa electoral que se avecina. En consecuencia, señor presidente, colegas diputados, exhorto a esta Cámara, a esta plenaria, que declare írrita, nula, como ha dicho el Tribunal Supremo de Justicia Legítimo, esa estafa, la más grande que se ha registrado en la historia electoral venezolana. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputado Omar González. Déjanos tus comentarios y recuerda suscribirte a nuestro canal.